¡Hola! ¿Están ahí? Espero que sí estén ahí. Los extrañaba mucho. ¿Ya se los había dicho? No, ¿verdad? Pues sí, los extrañaba muchísimo. Estoy muy emocionada. Hoy, este segundo videíto, miren, me pongo, mira, chinita. Esperemos que poco a poco vaya saliendo mejor. Estamos probando diferentes fórmulas, viendo a ver qué les gusta y, bueno, haciendo lo que más me gusta a mí también, que es vacilar y cotorrear con todos ustedes. Y, bueno, les cuento que tuve muchas reacciones muy bonitas de todos ustedes. Muchas, muchas gracias por esos comentarios tan bonitos que me pusieron, por todo el cariño que me siguen dando, que siempre me han dado y que me siguen dando. Muchas gracias de toditito corazón. Y, bueno, les cuento que el día de hoy estuvo, pues, muy bien, muy tranquilito. Gracias a Dios, bien. Hay que celebrar. Pero, ay, les quisiera contar una anécdota. ¿Qué me pasó cuando recientemente estoy buscando una casa aquí en San Antonio? Ya me vine a casa de mi mamá, que es muy pequeña, pero por una cosa u otra, pues, no, todavía no he encontrado casa. Ya tengo una Realtor que es fabulosa. La quiero mucho, Polet. Le mando muchos besos. Pero, bueno, hemos estado, le he tenido azorrillada a la pobre porque hemos estado viendo en diferentes lugares una casa que se acomode, pues, tanto a mi mamá como para mí, ver qué onda. Ahorita es un poquito complicado porque no la puedo mover mucho. O sea, tiene mucha dificultad mi mamá en caminar, en movilizarse. Entonces, no quiero ponerla con esa presión. Pero si es que llega a aparecer la casa de mis sueños, pues, ¿por qué no, verdad? Me encantaría que antes que pasara de plano o pasara cualquier cosa, llegara a conocer mi nueva casa. Yo creo que es una ilusión que me hace y que le hace a ella también. Entonces, ahí me tiene. Pues, que voy a ver una casa. Hoy voy entrando. Imagínense ustedes la sala, el comedor. Desde la puerta hasta el final se veía un ventanal gigante con unos árboles espectaculares. Una cosa divina, hermosa. El cuarto era un cuarto nombre. Era como la sala y el comedor que tenemos ahorita. Ese es el máster. Yo, wow, qué padre. Y además de eso, fíjense que estaba el clóset, lo que estaba al lado del baño, estaba espectacular. Yo, feliz de la vida porque ese clóset era más grande que el cuarto en donde yo estoy ahorita. Imagínense ustedes estos. En la cocina, una cocina grandota con el pantry. En el pantry podías poner una cama. Y yo, wow. Tenía otros cuartos. Tenía un cuarto especial con baño y toda la cosa para mi mamá. Y la habían rebajado de precio. Yo dije, qué maravilloso. Esta es la ganga en una subdivisión cerrada y todo. No, hombre. Pues, está re que te vi en la casa. La quiero ahorita mismo. Tanto así que le hablé a mi tío. Vente para acá corriendo porque esta es la casa que me voy a comprar ya. La quiero. Sí. Y le habló a mi mamá. Y estamos haciendo un FaceTime. Mamá, fíjate nada más que vamos yendo por acá. Y sí, mira la casa. Mira qué bonito. Mira por allá. Y para allá arriba. Y ay, qué encanto. Qué maravillosidad. Oh, sí. Y que se me ocurre salir al patio. Pues, el patio divino porque era todo un deck. O sea, el patio, el jardincito tenía pequeño. Pero lo que era, era todo un deck. Estaba como, pues, la casa estaba así como en alto. Y el jardín hacia abajo. Y entonces, desde ese punto, veías para atrás que eran los árboles. Y era el Green Bell, que le llaman. Y para el lado izquierdo, se veían unos vecinos que tenían una cancha de básquetbol ya alejadita. Pues, dije, ay, bueno, todo. De repente, le hago así. Y los vecinos tenían un tiradero. Tenían tanta porquería y tantas cosas ahí que, botes de basura, sus botes de basura. O sea, digo, no, se veía bien feo, la verdad. Se veía bien feito. Y de repente que salen tres perros pitbull grandototes. Y de pilón sale uno chaparrito. O sea, cuatro perros pitbull. Bueno, el chaparrito no sé si era pitbull o era una mezcla o no sé. Nada en contra de los pitbull porque si lo sabes entrenar y educar, no pasa absolutamente nada. Pero resulta que yo tengo cuatro perros. Imagínense el escándalo. Pues, no, ahí mismo creo que no va a ser la casa. No, pues es que entre mis perros y sus perros, imagínense todo el relajo que iba a ser. Y entonces, bueno, todavía no. Así que sigo buscando la casa y yo creo que cuando parezca la casa ideal, pues va a ser la casa ideal. Oigan, se oyeron un ruido raro. Estoy en shorts y se me pegó la pierna aquí en la silla. No vayan a creer que es otra cosa. Sí, por si las dudas. Por cierto, el otro día me pasó en Despierta América que yo estaba sentadita bien chula, ¿verdad? Y de repente vino Chloe, una de mis perritas, y se subió. Y Chloe le hizo, eructó, al aire eructó. Y me echaron la culpa a mí y al aire se oyó. Y entonces alguien dijo, oigan, ¿alguien se pedorreó por allá? Y le digo, pues no. Y entonces ya desde ahí me dijeron que tuviera cuidado con mi perrita porque se escuchaban unos ruidos muy raros. Bueno, contestando algunas preguntas que me hicieron el día de ayer, me dijeron que si tenía algo malo con el ojo. Y no, hasta ahorita creo que no se me va ningún ojo chueco, pero es que uno está aquí, uno ve para acá, uno ve para acá, pero aquí está la cámara. Entonces trato de ver a esa cámara. Entonces mientras estoy así todo checando que todo se vea bien, entonces a lo mejor el ojo se me va de vacaciones un poquito. O mientras estoy leyendo algo así le echo el ojo hacia abajo y entonces a lo mejor me veo media bizcocha. Pero bueno, el caso que no que yo sepa, no tengo nada en los ojos. En Despierta América, pues sigo colaborando cuando me llaman, si es que me llaman. Lo que pasa es que ahorita están las colaboraciones en vivo. Por el momento van en vivo y no han requerido ni la presencia de ninguno de mis compañeros, ni de Nueva York, ni de Houston, donde está mi querido Raúl Brindis. Entonces, bueno, cuando me llamen ya estaré. Así que estamos en las mejores condiciones. Bueno, vámonos con los chismes luego, luego. Échate pa' acá. Ay, bueno, pues vamos con Lin May. Pues Lin May, ella tan tierna, tan linda, que por cierto, ya ven que dice que está embarazada de mellizos, que van a ser varones. Y que Maribel Guardia va a ser madrina de uno y que también quería que Talía fuera madrina de otro. Y creo que Jennifer López también. Bueno, además de eso, ella dice que se siente muy triste porque su amigo Vicente Fernández sigue muy malito, sigue hospitalizado. Y entonces ella expresó su deseo de irlo a visitar al hospital, aunque ella sabe que pues va a ser un poco difícil porque no la van a dejar ver, no lo van a dejar ver. Sin embargo, ella dice que le va a llevar un recuerdito de esa época cuando ellos dos eran jóvenes para que se acuerde de ella y que sepa que ella estuvo ahí al pendiente de su salud. ¿Qué le irá a dejar Lin May a Vicente Fernández? Yo no sé, nada más a Lin May se le ocurre, la verdad. Pero pues hay muchas cosas que me imagino que le puede dejar Lin May. Y de recuerdo, no sé si a Doña Cuquita le guste eso o a los hijos de Vicente Fernández. Ahora, lo que sí podría hacer es el detalle tan bonito que están teniendo los nietos de Don Vicente, los hijos de Vicente Fernández Jr. Bueno, pues los nietos, ¿qué creen que hicieron? Todos se pusieron de acuerdo y se tatuaron, se tatuaron la cara del charro de buen titán. ¿Cómo la ven? ¿Qué detallazo, verdad? Porque quieren que su abuelito viva por siempre con ellos. Y el recuerdo y pues las anécdotas, las risas lo quieren marcar o más bien marcaron esa fecha y ese momento muy especial para ellos. Esperemos que siga recuperándose. Sabemos que se está recuperando muy lento, muy, muy lento. Es un proceso muy, muy largo. Y es que las caídas en personas ya mayores son sumamente complicadas y muy peligrosas. Así que le deseamos lo mejor. Por cierto, ya que estamos hablando de los hijos de Vicente Fernández Jr., ¿Cómo la ven que Vicente Fernández Jr. se nos casa? Pues que está requete enamorado de su novia Mariana. Es mi tocalla, pero a la inversa. Bueno, la Kim Kardashian mexicana. Y a través de las redes sociales le han llovido así de comentarios diciéndole que parece su abuelito, que si ya está muy grande para ella y que no sé cuánto. Parece ser que esto no le gustó mucho y quiso aclararlo y quiso contestarle a todo mundo. Abuelitos mangos, no soy su abuelo, ni soy su padre, soy su novio. Y ya se van a casar, ya el bodorrio y ya está. ¡Qué bárbaro! Ahora, yo me pregunto si no está un poquito fuera de lugar en el sentido, en el buen sentido, ¿verdad? Porque si su papá está muy enfermo y está en cuidados intensivos por todos los tratamientos y todo el cuidado que requiere, como que es muy apresurado casarse para principios del año que viene, ¿verdad? Yo digo, ¿qué necesidad? ¿Cuál es la prisa o por qué? Yo sé que está muy enamorado y ya quiere casarse con ella, pues está muy bien y todo. Pero, pues, está malito, don Vicente. Pero qué bárbaro. Y ya que estamos hablando de la dinastía Fernández, es que las noticias más importantes, aparte de lo de Gloria Trevi, lo de Inés Gómez Montt y Laura Bozzo, o sea, todas buscadas por la policía aparentemente o supuestamente, en Gloria Trevi dicen que es mentira. El Gómez Montt, ellos dijeron que no están enterados. Laura Bozzo, pues sí, sí, sabemos que pobrecita no la ha ido también. Pero son los Fernández, han estado, pero dando muchísimas noticias, ¿verdad? Bueno, pues el potrillo parece ser que regresó con una exnovia, Carla Laveaga, la felicitó por su cumpleaños y mostró unas fotografías muy cariñoso, muy lindo. Esto no quiere decir que hayan regresado, pero ¿quién quita? Está muy, muy guapa y muy simpática. Pero la nieta de Alejandro está divina, Cayetana, y él mostró unas fotografías donde se le ve muy tierno como abuelito. La verdad que es un abuelito bastante, bastante sexy, pero de quien hablamos es que nuevamente lo van a hacer abuelo. Ya ven que la semana pasada en la revista Hola salió la publicación, la portada, él y Alex, que los dos fíjense que chistosos, ¿verdad? Que los dos les digan Alex, Alexandra y Alejandro Alex, porque es Alejandro Fernández Jr., pero le dicen Alex. El potritillititito, pues que va a ser papá nuevamente. No nuevamente, por primera vez va a ser papá. O sea, nuevamente van a ser abuelito Alejandro Fernández. ¿Qué tal? Pues como les decía, es un abuelito mega súper sexy. Así que, pues imagínense. Yo quisiera ser abuelita del hijo del potritillitititiritito, ¿verdad? ¿Por qué no? Bueno amigos, gracias por acompañarme, gracias por compartir este video. Ayúdenme, apenas, pues estamos comenzando y me encantaría crecer y me encantaría, pues, poner más detallitos y hacer más cosas para ustedes. Así que, pues, ayúdenme. Yo leo sus comentarios. Muchas, muchas gracias nuevamente por todo el cariño, por las estrellitas. Esas no me las conocía. Así que muchas, muchas gracias de toditito corazón. Y muy pronto vamos a estar haciendo más en vivos, vamos a estar haciendo entrevistas, más cosas. Pues sí, hay que hacerlo, hay que hacerlo porque, ay, me divierte, me encanta. Y sobre todo estar en contacto con todos ustedes y chismear sabroso. Así que ya sabes, échate pa' acá, ponle like y hazle share. Vamos a ver a cuántos llegamos, ¿sale? Sale. Que tengan, pues, un día maravilloso, una noche fantástica, independientemente a qué hora me estás viendo. Bueno, que la pases a todo dar. Los quiero. Bye. 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 Gracias.